Y en Vitoria hay ganas de rebelarse, en Vitoria hay ganas de quitarnos de encima este nacionalismo que mete las manos en todo, en la economía, en la cultura, en la educación, en la sanidad. Y hay ganas de cambiar, para hablar sin complejos, para que cada uno diga lo que quiera, para generar una Vitoria con más oportunidades, con más libertad, una Vitoria donde todos estemos a gusto. Porque hay una mayoría de vitorianos que están cansados de este nacionalismo trasnochado que nos empobrece. Y aquí solo hay una única alternativa, es el Partido Popular de Vitoria capaz de sumar a esa mayoría de vitorianos para hacer frente a este nacionalismo que nos empobrece. Y vamos a dar la batalla, vamos a dar la batalla para conseguir esa Vitoria, una Vitoria mejor, abierta para todos y en libertad. Solo queda un año para el cambio y la ilusión de ese cambio, señor Hurtaran, es imparable.